La inundación llegó rápidamente, un torrente embravecido que se tragó casas, negocios y esperanza. El río Magro, normalmente tranquilo, crecido por las lluvias implacables, se había transformado en una fuerza destructiva. Algemesí, un pueblo vibrante en España, quedó tambaleándose tras la catástrofe. Calles llenas de barro reemplazaron avenidas bulliciosas. El silencio, roto solo por el sonido del agua goteando, era un duro recordatorio de la devastación. Vidas se trastocaron, sueños se hicieron añicos. El corazón de la comunidad, sin embargo, se negó a extinguirse. A medida que las aguas de la inundación retrocedían, un espíritu de resistencia comenzó a surgir. Vecinos ayudando a vecinos, compartiendo comida, ropa y palabras de aliento. En medio de los escombros y la desesperación, apareció un rayo de esperanza, encarnado en las acciones de un hombre. Su nombre es Vicent Oldra. Vicent, un entusiasta de los deportes y una figura querida en Algemesí, comprendió el poder de la movilidad. Desde joven, siempre había sentido una conexión especial con su bicicleta, una herramienta que le daba libertad y alegría. Fue testigo de primera mano de los desafíos que enfrentaban sus vecinos, sus coches perdidos por las implacables aguas de la inundación. Las calles, que una vez estuvieron llenas de vida, ahora estaban llenas de escombros y desesperación. El transporte público era limitado, lo que hacía que incluso las tareas más sencillas, como ir al trabajo o comprar comida, fueran una hazaña monumental. Las largas esperas y los autobuses abarrotados solo añadían más estrés a una comunidad ya afectada. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Vicent. Recordó cómo su bicicleta le había dado esperanza y movilidad en tiempos difíciles. Imaginó una forma de ayudar a sus vecinos a recuperar la sensación de normalidad, de empoderarlos para reconstruir sus vidas, pedalada a pedalada. Pensó en cómo una simple bicicleta podría cambiar la vida de alguien, dándoles la libertad de moverse y la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué pasaría si pudiera recolectar bicicletas donadas y distribuirlas entre los necesitados? La idea era ambiciosa, pero Vicent estaba decidido a hacer la realidad. Era una idea sencilla, pero profunda en su impacto potencial. Cada bicicleta donada podría significar una nueva oportunidad para alguien, una chispa de esperanza en tiempos oscuros. Con determinación inquebrantable, compartí mi visión con todo aquel que quisiera escuchar. Hablé en reuniones comunitarias, en eventos locales y en cualquier lugar donde pudiera encontrar apoyo. Me puse en contacto con empresas locales, clubes deportivos y particulares, apelando a su generosidad. Cada llamada telefónica, cada conversación, era una oportunidad para sumar más bicicletas a la causa. Mi entusiasmo era contagioso, mi mensaje claro, incluso un pequeño acto de bondad podía marcar la diferencia. Poco a poco, la comunidad comenzó a unirse y juntos empezamos a ver el impacto de nuestra labor. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La comunidad no tardó en mostrar su entusiasmo y apoyo. Las bicicletas, algunas polvorientas por el desuso, otras relucientes como nuevas, empezaron a llegar a raudales. Cada bicicleta contaba una historia. Algunas habían sido olvidadas en garajes, otras eran regalos de corazones generosos. El garaje de Vicente se transformó en un taller improvisado, lleno de actividad. El sonido de herramientas y risas llenaba el aire, creando un ambiente de camaradería y propósito. Voluntarios, inspirados por su dedicación, se unieron a su causa. Personas de todas las edades y habilidades se presentaron para ayudar, demostrando que la solidaridad no tiene límites. Inspeccionaron meticulosamente cada bicicleta, limpiando cadenas, ajustando frenos y cambiando neumáticos desgastados. Cada reparación era un acto de amor y esperanza. La noticia de la iniciativa de Vicente se extendió como la pólvora. La gente hablaba de ello en las tiendas, en las plazas y en las redes sociales. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia, amplificando su mensaje de esperanza y resistencia. Las entrevistas y reportajes trajeron más atención y apoyo a la causa. Llegaron donaciones de los pueblos vecinos, un testimonio del poder de la compasión humana. Camiones y coches llenos de bicicletas llegaban constantemente, cada uno con una promesa de cambio. Las bicicletas, antes símbolos de ocio y recreo, eran ahora faros de esperanza, que representaban la vuelta a la normalidad para una comunidad que luchaba por encontrar su equilibrio. Ver a la gente montar en sus bicicletas renovadas, con sonrisas en sus rostros, era un recordatorio del impacto positivo de la iniciativa. Todos estábamos muy inspirados por la dedicación de Vicente. Su pasión y compromiso nos motivaron a dar lo mejor de nosotros mismos. Cada bicicleta en la que trabajamos se sentía como un paso hacia ayudar a alguien a recuperarse. Sabíamos que cada reparación significaba una nueva oportunidad para alguien en nuestra comunidad. Fue realmente asombroso ver a la comunidad unirse así. La energía y el espíritu de colaboración eran palpables y todos compartíamos un objetivo común, hacer una diferencia positiva. El camino no estuvo exento de dificultades. Coordinar la logística de recogida, reparación y distribución de las bicicletas resultó abrumador. Algunas bicicletas necesitaban reparaciones importantes, lo que requería piezas y experiencia. Vicente, sin embargo, se negó a desanimarse. Pasó incontables horas al teléfono, buscando donaciones y consiguiendo la ayuda de mecánicos cualificados. Su persistencia dio sus frutos. Las empresas locales ofrecieron sus servicios de forma gratuita. Los mecánicos ofrecieron su tiempo y sus conocimientos, trabajando incansablemente para garantizar que cada bicicleta estuviera en perfectas condiciones. La comunidad se unió en torno a Vicente, su determinación colectiva alimentada por un sentido común de propósito. Sí, a veces fue duro, pero todos sabíamos lo importante que era esto. Ver a todo el mundo unirse, ofreciendo sus habilidades y su tiempo, fue simplemente increíble. El espíritu de Vicente nos mantuvo a todos en marcha. La inundación, en su estela de destrucción, había revelado el verdadero espíritu de Algemesí. Extraños se hicieron amigos, unidos por el deseo común de ayudar a sus vecinos necesitados. Las donaciones de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad llegaban a los centros comunitarios, un testimonio de la inquebrantable solidaridad de la comunidad. Abundaban las historias de resistencia y compasión. Un panadero local, cuyo negocio había resultado dañado, utilizó sus provisiones restantes para hornear pan para los que lo habían perdido todo. Una maestra jubilada abrió su casa a una familia desplazada por la inundación. Ante la adversidad, la gente de Algemesí descubrió una fuente de fortaleza dentro de sí misma y dentro de su comunidad. Para quienes recibieron una bicicleta de Bison y su equipo de voluntarios, fue algo más que un medio de transporte. Fue una oportunidad para cambiar sus vidas de una manera que nunca imaginaron posible. Fue un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la generosidad prevalecen. Cada bicicleta entregada representaba una chispa de luz en la vida de alguien. Las madres ahora podían llevar fácilmente a sus hijos a la escuela, sin tener que preocuparse por los largos y agotadores trayectos a pie. Los padres podían desplazarse al trabajo y mantener a sus familias, ahorrando tiempo y dinero en transporte. El simple hecho de montar en bicicleta les devolvía la sensación de libertad e independencia, algo que muchos no habían sentido en años. María, una madre soltera cuyo coche fue destruido por la inundación, recibió una bicicleta con lágrimas de gratitud en los ojos. Para ella, esta bicicleta no era solo un regalo, sino una nueva oportunidad para reconstruir su vida. Esta bicicleta es un salvavidas, compartió, con la voz llena de emoción. Me ha devuelto la esperanza y la capacidad de seguir adelante. Me permite ir a mi trabajo en la panadería y poner comida en la mesa para mis hijos. Sin esta bicicleta, no sé cómo habría podido mantener a mi familia. Su historia, y otras muchas como ella, es un testimonio del poder transformador de la iniciativa de Bicent. Cada bicicleta entregada es una semilla de cambio, una oportunidad para un futuro mejor. Bicent, un hombre de pocas palabras y energía ilimitada, rehúye los elogios. Solo estoy haciendo mi parte, dice con humildad. Sus acciones, sin embargo, hablan por sí solas. Encarna el espíritu de servicio desinteresado, un recordatorio de que la gente corriente puede lograr cosas extraordinarias cuando se mueve por la compasión. Sus días son largos, a menudo hasta altas horas de la noche. Sin embargo, afronta cada nuevo día con el mismo entusiasmo inquebrantable impulsado por un profundo